Bienvenidos a una mini guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y hoy vamos a conseguir el arco del crepúsculo así que nos hemos venido al fuerte vigía para tomar tremenda atalaya en dirección al castillo de Hyrule porque es ahí donde se encuentra, ¿dónde? ahora lo veréis vamos a echar tremendo viaje con The Link's Awakening, túnica del despertar que la tenéis también como guía en el canal así que chequearos tremenda lista de reproducción porque pues eso, tenemos ya 42 vídeos o 43 con este, no lo sé hemos hecho guía hoy del casco, el casco de los Zora también así que lo he dicho, chequearos el canal que está interesante venga va, vamos con el pollo y es sencillo lo que hay que hacer primero pues es irse al castillo de Hyrule como estamos haciendo y hay que llegar ahí a la puntita, a lo más alto del todo no, no hace falta matar al árbol jefe ese al Ganon fantasma que aparece debajo del árbol Deku para conseguir la espada maestra si dais con el dragón pues pilláis la espada y ya está de hecho Alejandro del Capoeiras consiguió la espada así sin ir al árbol Deku pero siempre está bien pues entrenarse del lore y todo eso bueno vuelvo insisto, estamos en directo así que por eso estoy contestando a la peña del chat bueno como veis llegamos a la puntita voy a tomar comidita esto mismo pillo el Kolog no, si veis al dragón pues pillar la espada y ya está no hace falta hacer todo lo que hago yo en el vídeo pero siempre es bien enterarse de cómo es el proceso original vale como veis justo aquí hay un arco y es el arco del Crepúsculo así que si te ha servido el tutorial ya sabes suscríbete, hazte miembro, deja un like botón de gracias, lo que quieras créditos al ladrón de IlloJuan que el maldito IlloJuan consiguió un montón de cosas en el castillo así que gracias a él tenemos el tutorial del arco crepuscular en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom así que nosotros vamos a seguir explorando por aquí un poquito que creo que hay un combate si entramos aquí